Emma, aquí va la segunda parte de la explicación de la enfermedad RH. Es sobre la prevención. Existe una vacuna, o le llama a uno coloquialmente vacuna porque realmente no lo es estrictamente hablando. Pues una vacuna es un antígeno que se inyecta en el cuerpo para que estimule al sistema inmune, para que produzca anticuerpos contra ese antígeno y de esta manera se evite la entrada del microorganismo que posee el antígeno contra el cual se vacuna. En este caso, lo que se utiliza son inmunoglobulinas, es decir, el anticuerpo propiamente dicho, que lo que hace es que cuando está en el organismo de la mamá y si eventualmente entran glóbulos rojos del bebé, que tienen el RH, pues este anticuerpo se une al RH de los glóbulos rojos del bebé, lo tapa y evita así que el sistema inmune de la madre reaccione contra el RH del bebé y produzca anticuerpos. Entonces de esta manera se evita que se produzcan los anticuerpos que finalmente son los que producen todo el daño en los glóbulos rojos del bebé cuando pasan a través de la placenta. Se coloca la primera dosis a la semana 28 porque la probabilidad de que pasen glóbulos rojos del feto a la madre antes de la semana 28 es muy baja. Y la dosis dura unas 12 semanas. Entonces esa dura hasta el momento del parto y en el momento del parto, si el bebé finalmente se confirma que es RH positivo, se coloca una segunda dosis. Si el bebé resulta que hereda del grupo de la mamá RH, es decir, es RH negativo, pues ya no se necesita más intervención. El examen que se realiza para determinar si hay anticuerpos contra los glóbulos rojos se llama el CUMS y en la madre se realiza la versión que se llama CUMS indirecto que puede determinar si hay anticuerpos circulantes que aún no están unidos a los glóbulos rojos pues la madre no tiene RH. Y en el bebé se usa la versión que se llama CUMS directo que examina si hay anticuerpos unidos a los glóbulos rojos porque el bebé si tiene RH y si hay anticuerpos pues esto se unirá al glóbulo rojo para destruirlo y causar la anemia.